Escucha, Argentina. Miles de argentinos me están pidiendo esta consulta. Es importante. Básicamente mi pregunta era, yo voy a España, compro la casa, yendo como turista, ¿no? La compro, y una vez que la compro, mi duda es si yo me puedo quedar viviendo en mi casa una vez que paso los tres meses estando como turista y me quedo en situación irregular. Esa es mi duda. Y también, ¿cuáles serían los medios de pago? A ver, en primer lugar, eres un inversor. Yo aquí escucho que eres un inversor. Como inversor tienes que venir a ver tus propiedades. ¿Qué marchas, enteas? ¿Quién lo sabe? Yo tengo vecinos, ¿van a saber cuándo entean y sales? Digo yo. No he oído lo otro. Voy a centrarme lo importante. Es tu casa, pagan los suministros, existe el derecho de arraigo, estando tanto tiempo en España. ¿Qué hay que solicitar los papeles? A bullar y a pedir por ahí. ¿Qué eres? ¿Un malandro? No, no lo eres. No vas a ser un bandido porque has comprado una casa. Que las cosas son difíciles. Que por comprar una casa, a no ser que sea medio millón, te van a dar los papeles. No, pero tienes tu casa. ¿Quién te saca de tu casa? ¿Vas a hacer espectáculos? ¿Vas a hacer ruidos? No puedo haber mucho más, pero yo creo que vengo en botella. Si puedes comprar tu casa en España, chico, ya estás tardando. Ya estás tardando. Que aquí el pan sube. Entonces, de esa manera, ya tienes un sitio que te genera una rentabilidad. Porque yendo todo mal, imagínate que tengas que hacer tu marcha hacia allá. Tienes unos alquileres. Tienes un dinero. Un dinero que te vale para Argentina. Es la base. No es que te vayas a hacer millonario, pero aquella persona argentina que compre una bebida en España, ya tiene un cobijo, tiene un resguardo. Ya le permite algo, una realidad. ¿De acuerdo? Por otra parte, pues... ¿Qué os voy a decir? Creo que ya me habéis entendido. Porque imagínate, este vídeo empieza a repartirse, como pasa algunas veces. Lo más importante es que tú tienes que proteger a tu familia. Y si tú tienes una familia, ¿qué es lo que primero necesitas? Un hogar que viene de hoguera, de leña. Viene de un sitio, de un cobijo. Tú tienes que centerte. Que lo demás son papeles. Eso para eso están los abogados. Yo como inmobiliario estoy vendiendo argentinos. Por algo será. Esa conversación que me estáis mandando constantemente y retintedemente está a unas cosas. Tengo el canal privado que, bajo juramento y pena de expulsión del canal, lo he dicho muy claramente. Una peopiedad te da una forma, un pie para entrar en España. Si tú compres una peopiedad y vas, te sales, va generando un tiempo, va generando otra parte y es una inversión. ¿Cómo lo pagas? Teniendo dinero. Porque claro, me han dicho, espera, yo pido la hipoteca al 100%. No, no, no. Tú para comprar en España tienes que tener dinero. Tienes que tener dinero. Pero si no tienes dinero, no eres nadie. ¿Dónde lo sacas? En tu país. Vendiendo lo que tengas que vender. Porque, ¿existe algún momento dado donde puedes comprar con pago apesado? Sí. Pero son contados. O sea, es visto y no visto. Es como el mago pop. Apareció y desapareció. Pero si vienes a España, existen casas de todos los tipos de poesía. Claro, una casa más cara significa zonas en donde hay ofertas de trabajo. Siempre, para una persona luchadora, no dudes que existe de abajo en España. Y peor eso. Y un crecimiento. Eso, si no habrá dudas. Es que hay que comerse muchos sapos. Es que si tú crees que este es el mundo de Be Happy, mal vamos. Pero lo que tengo muy claro es que lo importante es que no tenemos un día más. Tenemos un día menos, Argentina. No lo estés pasando mal. ¿Qué puedes? Lucha. No te preocupes. Lo que tienes es que mirar por ti. Y respecto a esa contestación que me mandan muchos argentinos, le digo. Solamente veo. Y es cierto. Mira, Alberto Rey, por ejemplo, me acaba de venir ahora mismo a la memoria. Y su hijo es que es un virtuoso el violín. Pero miles. Solamente veo. Éxito, 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 éxito. De todos los buenos hombres de Argentina. Y mujeres, por supuesto. Lo dije en peor ahora. No por mal. Solamente veo éxito. Si tú vienes, tendrías que sudar la camiseta. Te tocará gente más o menos buena. Y más o menos mala. Y más o menos muy mala. Pero tienes que proteger. Y luchar. Y aquel que lucha en España, tengo que reconocerlo. Si tú vas a un bar o a una cafetería, que veo gente luchadora. Gente extranjera. Gente que vale. Es lo que veo. A mí lo que me importa es el corazón de los votores. Y ahora os lo he dicho. Me da igual. Considero que son unos triunfadores. Y que, lente líneas. Mi contestación, lente líneas. Yo si estoy en mi casa y no armo nada, no me va a venir la policía aquí. Nadie me va a venir. Es cosa que te metas en líos. Y esto es como todo. Pasan los días. Y cuando pasan X días, arraigo. Pero yo no lo he dicho. ¿Vale? Yo estoy leyendo la ley. ¿De acuerdo? Sin más. Sin más. Argentina. Fortaleza.